¡Suelta el ritmo! Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, Hachomami, es un movimiento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, Y si se pone de parde porque quiere po' Toma, dale, toma, darle, toma, toma, también, Toma, dale, toma, dale, Te gusta esto, por entonces dale, toma, dale, toma, dale... Ella le da cinturas 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 dale Pues entonces dale. Toma, 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 toma. Pues entonces dale. Toma, 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 toma. Pues entonces dale. Pues entonces dale. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento. ¡Suscríbete al canal!